Bueno, quisiera saludarles en nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es David Miller. Soy misionero de la Iglesia de Dios en Bolivia. Y quisiera mandar a través del hermano Francisco un cordial saludo aquí a Coyo, especialmente a la juventud. Estamos aquí en Chacarillas, zona de Lequipalca, en el departamento Ruro, celebrando el aniversario anual de nuestra Iglesia. Es 2008. Bueno, la Iglesia tiene un poco más de 40 años de existencia. Y cada vez hay más hermanos que vienen del interior del país para adorar a Dios, escuchar mensajes, para ser bautizados algunos. Algunos dedican sus niños. Algunos, inclusive, celebran sus matrimonios aquí en la capilla. Y es una gran fiesta espiritual. Cada Semana Santa, a partir del jueves, viernes santo, sábado y domingo de la Pascua, terminamos. Quedan cordialmente invitados, todos los que escuchan este saludo, de venir a acompañarnos aquí en Chacarillas para el 2009. Y que Dios les bendiga y prospere y hasta la vista. amanecer, acuérdate de ti, solamente tú, conoces bien... y han salido los dos. No, 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 no. 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 No, no, no.